Es una mujer soberbia, pero yo no creo que mi nobleza me alcance para perdonar a su hermano. ¿Estás segura? Completamente. Lo que no entiendo es por qué tanta, tanta insistencia. Porque sí, porque a veces uno hace las cosas tratando de complacer a los demás. O no complacer, pero porque los demás esperan de uno que haga ciertas cosas y no necesariamente porque uno quiere eso. ¿Cómo? Pues, ¿cómo le parece que yo no necesito que nadie me diga la clase de persona que es su hermano? Yo lo sé por experiencia propia. Y lo que me aterra de todo esto es que cuando salga el resultado de esas pruebas... voy a tener que ver a su hermano por el resto de mi vida. Eso me aterra, Alejandro. Una razón más para que yo me aleje de usted. ¿Sabe que sí? Que sí, a lo mejor sí, sí tiene razón. Dora, yo no estoy buscando pretextos. No tiene que explicarse, Alejandro. Sería muy complicado tratar de acercarnos... ...con alguien como Juanín en el medio, sobre todo para usted, que es su hermano. Yo lo entiendo perfectamente. A veces quisiera que no lo fuera, a veces quisiera no tener nada que ver con él, que no me importara. ¿Para qué nos ponemos a soñar? No, no vale la pena. Valió tanto la pena... ...que esta vez con el dolor de mi alma tengo que... ...aceptar que estoy perdida. Yo también. Pero siempre hay que volver a estrellarse contra la realidad. Y desafortunadamente esa realidad nos lleva al mismo punto. Usted... ...ni yo nos podemos olvidar de todo lo que nos rodea. A veces. Solamente a veces. Me duele tanta realidad. Alejandro, no se mortifique. Finalmente... ...así hemos vivido hasta ahora. Mal que bien, cada uno por su lado. Hemos tenido momentos... ...muy felices. ¿O no le parece? Sí, muchos. No tantos como los que he tenido a su lado. Yo también. Yo también.